Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos hoy a este análisis de dónde está su cheque de estímulo. No pueden encontrar, así es que vamos a iniciar desde el comienzo. Cuando usted está frente a su computadora o frente a su teléfono, la manera más fácil de encontrar el estatus, el estado de su estímulo, es ingresando a la página del IRS. Ahí va a poner irs.gov. Luego, donde dice inglés, usted hace clic en la flechita, como vemos en pantalla, y va a la parte de español. Ahora, dice obtener mi pago. Obtener mi pago. Y acá dice, obtenga el estado de su reembolso. Vamos a ver las dos opciones. Primero, vamos a ver el estímulo. El estímulo económico dice, obtener mi pago. Luego aquí dice, el estado de pago de impacto de 2021 está disponible. Y aquí hay varias especificaciones. Ve también el estado del primero y el segundo. Recuerde que el primero y el segundo usted lo puede recibir cuando presenta su declaración de impuestos. Y este se llama el Recovery Tax Credit. Pero ahora estamos viendo la parte de el tercer estímulo, los 1,400. Aquí, donde dice obtener mi pago, hacemos el clic y la página nos va a preguntar si usted está autorizado a indagar en esto. Vamos a decirle que ok. Y recuerde que escogimos español. Aquí ponemos el número del seguro social de la persona, del contribuyente, del que hace la declaración de impuestos. Si usted pone el número de seguro social de su esposa y ella está segunda, no va a poder encontrar el sistema la respuesta. Por eso es necesario que ponga la parte del contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? El que presenta la declaración de impuestos. A continuación, la fecha del nacimiento del contribuyente. Y esto es el mes, es el día y seguido por el año. Pero dentro de cada uno se tiene que poner la diagonal porque ese es el formato que está pidiendo. Y el año, por supuesto, en el que el contribuyente nació. También puede ir directamente acá y buscar aquí el año del contribuyente cuando éste ha nacido. La dirección en la cual presentó la última declaración de impuestos es de suma importancia. Entonces aquí pongo la dirección del contribuyente en la cual está residiendo. Recuerde que si es que alguna letra de esto está equivocada, el sistema no le va a dar la información y le va a decir que algo está incorrecto. Por eso es que tenemos que ingresar exactamente. Y adicionalmente tiene que presentar el código postal. Y luego tiene que hacer clic en continuar. Y aquí vemos que el estatus del pago, el estado de su pago va a ser que va a ser depositado el día de mañana. Marzo 17. Y en los cuatro últimos dígitos de su cuenta de banco. Dice, si usted necesita más información, entonces aquí está el link. Pero esta es la información que necesitamos para poder encontrar. ¿Dónde está su cheque del tercer estímulo? Y ahora usted aquí sabe el monto. Porque si usted dice que es papá, mamá y tiene tres hijos, entonces lo único que usted tiene que hacer es ingresar en su calculadora 1,400 y multiplicar por el número de familias. Aquí usted va a recibir 7,000 dólares. Bien, esto es lo que se refiere al cheque de estímulo. Sin embargo, también usted en la misma página del IRS.gov, y aquí podemos ir a lo que dice español, aquí en inglés, español, tal cual hicimos, la parte del estímulo, que es obtener mi pago, y acá dice obtener el estado del reembolso. Aquí mismo usted va a poder mirar cómo está su reembolso. El dinero que no le ha llegado todavía y entra a esta página. Ingresando su número de seguro social, el estado civil de presentación. Tiene que saber su estado civil de presentación y el monto del reembolso. El monto del reembolso. Con esos son los datos que le pide el Internal Revenue Services, el IRS, para saber cómo está su estado de reembolso de sus impuestos. Enviamos y vemos aquí que me dice reembolso, estado de resultado de su reembolso. Good news. Dice, recibimos su declaración de impuestos y está siendo procesada. Aquí, usted es soltero, los cuatro últimos dígitos del seguro social, y cuánto va a recibir. Va a demorarse 21 días. Esto sigue avanzando. Por ejemplo, usted en los próximos días, vamos a ver que la barrita ya está acá, cuando ha sido aprobado y enviado. Aparecen en color naranja profundo. Aquí dice declaración recibida. Primera buena noticia. Luego, declaración aprobada y reembolso enviado. Cuando ya está aprobada, ya aparece la fecha en el que usted va a recibir el reembolso. Como lo digo, esto es muy fácil para que usted sepa cómo está tanto el cheque de estímulo como el proceso de reembolso de sus impuestos. Ahora, yo me hago una idea en mi mente. Usted son cinco personas en casa y va a recibir 7 mil dólares. Pero, suponiendo que usted no recibió ni el primero, ni el segundo estímulo, imagínese que todos los niños son menores de 16 años. Usted tiene 3. Entonces, va a ser 6 por 3, 1,800 más 1,200. Ya sería bastante dinero. Mejor no hago cuentas porque muchas de estas personas están esperando todo esto y va a ser un montón de dinero, un montón de dinero. Mucha gente que ha solicitado la 7202, ha solicitado el PPP. Y aquí mismo viene esto es nunca antes visto. Nunca antes visto. Entonces, esos serían los dos pasos para ver el resultado de su reembolso y el resultado de lo que es el tercer cheque de estímulo si usted no lo ha recibido. Amigas y amigos, deme un me gusta a este video porque este video ha sido de utilidad para usted para que no esté con ese estrés de que no me ha llegado el dinero. ¿Dónde está el dinero? Aquí lo puede ver. El dinero ya está en camino. El cheque del estímulo ya está viniendo. Me van a depositar mañana y mi reembolso también ya está en camino. ¡Qué buenas noticias lo tenemos! Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y comparta porque muchísima gente debe estar con esta incertidumbre de no saber qué pasa con su dinero. Comparta, comparta, comparta. Muchas gracias. Bendiciones en este día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!